Recuerdo la mañana que te vi pasar Por la calle del Prado pa'l colegio Pintando en el Nirvana de tu soledad Me parecía llamar tu pelo al viento Cumbiambera Cumbiambera Volaste muy alto Las olas del mar te esperan Con tus pies descalzos Niñita de la bollera Volaste muy alto Tu barco y hoy son sus velas Son tus sueños blancos Muchacha barranquillera Que bien que bailan Qué bien que baila Qué bien que bailan las barraquilleras Qué bien que baila Qué bien que baila Con la cintura mueven las polleras Qué bien que baila Qué bien que baila Que de repente se prendió la fiesta Qué bien que baila Qué bien que baila Qué bien que baila por la vieja cuarenta Cumbia, mera Que luces tú, pullera Cumbia, mera Que mueves tus caderas Volaste muy alto Las olas del mar te esperan Con tus pies descalzos Niñita de la bollera Volaste muy alto Tu barco ya hizo sus velas Son tus sueños blancos Muchacha barraquillera Te encuentras un cuaderno Y una rosa de cristal Al señor que tiene las gafas oscuras Y te vuelves al espejo Para volver a empezar Tu sonrisa se confunde con la luna Volaste muy alto Volaste muy alto Las olas del mar te esperan Con tus pies descalzos Niñita de la bollera Volaste muy alto Tu barco ya hizo sus velas Son tus sueños blancos Muchacha barraquillera Muchacha barraquillera Venga Yo soy del oriente Del sol y la arena Llévame a tu bosca Donde se olvidan las penas Dicen que lo han visto Buscando saena Tu barco fenicio Que navega en Magdalena Es paradis aquí Cu globo fenicio Tu barco via Ya dejar Todas Quítar Quítar Puent Pero Quítar Puent Puent To Gracias.